Pasos a seguir para recibir la comunión en estado de alerta sanitaria COVID-19. Venimos con las mascarillas puestas desde casa. Momento de la comunión. Desinfectamos las manos con gel hidroalcohólico. Retiramos parcialmente la mascarilla. Desinfectamos las manos con gel hidroalcohólico. Recibimos la comunión en las manos. Volvemos a desinfectar las manos con gel hidroalcohólico. Colocamos la mascarilla correctamente. Y desinfectamos las manos con gel hidroalcohólico. Y continuamos la celebración.